La movilización nacional para Semana Santa fue de 4.877.645 personas, más de 300.000 en relación a la del año pasado. 3.479.670 visitaron 1.288 sitios turísticos, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Vale decir que hemos hecho un recuento de la movilización nacional que se dio para Semana Santa. 4.877.645 personas en todo el país en actividades propias de la Semana Mayor. En el verano pasado, 2022, 4.516.325 personas se movilizaron. Hay un incremento que podemos ver y fue notorio de 361.320 hermanos y hermanas. 3.479.670 visitaron, visitamos, 1.288 sitios turísticos, turismo nacional y comunitario, celebrando las victorias de la Paz. Murillo destacó que casi un millón de feligreses participaron en actividades religiosas. 915.975 feligreses, así un millón, participaron en actividades religiosas, católicas y evangélicas o cristianas. El número es de 915.975 y en 5.644 actividades culturales y recreativas organizadas por la alcaldía y las instituciones de nuestro pueblo presidente, participaron en esas 5.644 actividades, 482.000 personas. Nos sentimos, decimos, bendecidos como de, en efecto estamos, llenos de fe y esperanza, llenos de vida, bendecidos, prosperados y en victoria. Una movilización nacional, tranquila y segura, celebratoria, alegre, de 4.877.645 hermanos y hermanas, 361.320 más que el año pasado y 1.288 sitios turísticos, espacios turísticos de recreación y de admiración de nuestros patrimonios. naturales y culturales, 1.288 visitándose por casi 3.500.000 personas, 3.479.670. Para Noticias 12, Luisa Centeno.